Sí, sí, me trago cartela Ya ponen más duro, tú sabes que ya la buena relación Ya ponen más duro, sí, ya ponen más duro, no, de eso Tú sabes que ya la buena relación Suéltala, para que se venga Yo la tomo ya duro cuando venga Suéltala, para que a la que me venga Yo la tomo ya duro cuando venga Y quiero me jale la relación Me la pide regaló, me quedo con el anocón Y la de su posición, y la de su posición Que se cuesta esa sensación Suéltala, la mujer, que yo la quiero ver Demostrando todos sus talentos Y ella se me mueve de duro, duro No me daré, de la cabeza a los pies Y si el ritmo la seduce, ella apaga las luces Y cuando era ella, como se seduce Si se ve bailando, se va a estar cantando No sé qué con mi música, que ella está gozando Y vamos de más duro, sí, vamos de más duro Y tú sabes que esta la bella de la acción Ya no le vas uno, sí, ya no le vas uno, no Tú sabes que esta la bella de la acción Suéltala, para que se venga Yo la tomo ya duro cuando venga Suéltala, para que se venga Yo la tomo ya duro cuando venga Yo la tomo ya duro cuando vengo Porque donde vengo Sí, yo la tomo ya duro puede ser Suéltame por el sur que tengo conexión Trabajo a la pierna, tengo otra situación Un mundo diciendo que coloco una nación Para un menos a veces cuando a su colección Tiro a todas las mujeres No sé qué momento voy a hacer perdido A todas esas chicas Vuelvo volando como que estás a la boca Y tanto lo más duro, fregatelo suave Ella sabe que es lo que hace Cuando lo más duro, fregatelo suave Ella sabe que es lo que hace ¡Vamos!